Las Doctrinas Fundamentales Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 Timoteo 4, 2 y 3 Les habla Raúl Ortiz A principios de 1848, mediante el estudio extensivo e intensivo, los dirigentes adventistas sabatarios habían llegado a un acuerdo básico en al menos cuatro puntos de doctrina. 1. El regreso personal, visible y premilenial de Jesús. 2. La purificación del santuario celestial, donde el ministerio de Cristo en el segundo compartimento había comenzado en octubre de 1844. 3. La obligación de guardar el día de reposo sabático y su función en el gran conflicto del tiempo del fin, profetizado en Apocalipsis 12 al 14. 4. La inmortalidad no es una cualidad humana inherente, sino algo que la gente recibe solo mediante la fe en Cristo. Los adventistas sabatarios, y posteriormente adventistas del séptimo día, llegaron a considerar esas enseñanzas como doctrinas prominentes o pilares. 5. Juntos iniciaron esta rama del adventismo, no solo a partir de otros mileritas, sino de los cristianos en general. Esos cuatro distintivos estaban en el corazón del adventismo sabatario en desarrollo y los definían como un pueblo único. 5. Las llamadas doctrinas pilares formaron el núcleo no negociable de la teología del movimiento. 6. El lector cuidadoso quizás se pregunte cómo es que no incluí la doctrina de los donos espirituales en relación con Helena de White en la lista anterior. 6. Si bien esa es una perspectiva adventista única, en realidad, como veremos, no recibió intentos de formación doctrinal hasta las décadas de 1850 y 1860. 7. Más allá de eso, Helena de White misma no consideraba que esa enseñanza fuese uno de los pilares. 7. Los observadores del sábado, por supuesto, compartían muchas creencias con otros cristianos, como la salvación por gracia mediante la fe en el sacrificio de Jesús y la eficacia en la oración. Pero su enseñanza en los primeros años, al igual que su himnario, se centraba en las diferencias con otros cristianos y no en las semejanzas. Ese descuido con el tiempo ocasionaría muchos problemas teológicos que tendrían que enfrentar en la década de 1880. Pero después analizaremos ese tema. Por ahora, podemos estar agradecidos por la claridad con que los fundadores del Adventismo del Séptimo Día hicieron su tarea teológica. La buena noticia es que su sistema de creencias tiene mucho sentido. Que Dios le bendiga hoy. La buena noticia es que su sistema de creencias tiene mucho sentido.